Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Valentín Torres Erle y hoy les voy a mostrar cómo se vive un partido de Europa League en el estadio del Bayern Leverkusen. Vinimos acá a Leverkusen, llegué hace un ratitín, vine en bus, es una ciudad chiquita de 161.000 habitantes y hoy juega el equipo de la ciudad del Bayern 04 Leverkusen contra el Monaco por la Europa League. Hace mucho frío, está empezando a llover y el partido hace un buen rato. Así que nada, les voy a mostrar un poco la ciudad y cómo se vive el partido. Bueno gente, me compré un sándwich que me costó 3 euros con 80 creo. Es como de una milanesa pero de papa, es medio raro. No, tiene que ser pescado, bueno no sé, pero está rico igual, zafo. Bueno muchachos, anduve paseando un poquito acá por el centro de Leverkusen, la verdad está bastante lindo, es medio como si fuese un pueblo grande. Pero la verdad está lindo, solo que llueve y hace frío y ahora voy a ver si compro algo dulce. Y bueno gente, allá a mi derecha, sí, a su izquierda, está la tienda oficial del Bayern 04, el Bayern Leverkusen. Así que vamos a entrar a mirar qué onda que venden. Y bueno muchachos, este cartel indica que está cerrada la tienda, así que se la podemos ver por afuera. Nada, acá tenemos algunos busitos y para allá las camisetas, miren. Por dentro, cuando me iba acercando ya me iba a dar cuenta que estaba cerrada. Y acá las camisetas que están la verdad muy muy lindas. La titular es preciosa, las otras también. Esa me gusta el escudo. Y miren, 84 euros las camisetas, carísima. Bueno muchachos, les contaba un poquito. Yo llegué a Leverkusen hace un ratito en un Flixbus desde Dortmund. El Flixbus es tipo, no sé, un Chevalier, desde Dortmund que tardó dos horas cincuenta. Bueno, la verdad es que ya me recorrí prácticamente todo el centro. No me encontré ni un hincha del Bayern Leverkusen, ni un hincha del Monaco. Así que estarán todos en sus hoteles calentitos. Porque la verdad está fresco, fresco. Y nada, yo caminaré un poquito más y después ya me vuelvo al hotel. Creo que me ducho y me voy. Yo me voy mañana a las ocho y media de acá de Leverkusen. Me voy a Stuttgart. Así que nada, están en Flixbus seis horas, creo que son. Gente, como andan, son las seis y media, faltan dos horas y media para el partido. Y ya estamos yendo a la cancha, quiero llegar temprano, con tiempo. Aunque creo que en este lugar tengo, o sea, es con asiento fijo. Ya vi una persona con la bandera del Monaco, con la bufanda del Monaco. O sea que no me equivoqué de ciudad nada. No había visto nada hasta ahora. Nada, estamos a dos kilómetros del estadio, más o menos. Me acabo de salir del hotel, o sea, queda cerca. Así que súper bien. Ahí veo mucha gente, así que deben ser hinchas. Ahora veremos. Bueno, no eran hinchas. Pasa que me parece que empieza el carnaval. Y por eso hay tanta gente disfrazada en la calle. Que quizás en la cancha hagamos algunos. Es raro, no hay mucho ambiente de cancha. Está bien que falta mucho. Estoy siguiendo a una pareja que viene adelante mío. Que tiene toda la pinta de ir a la cancha. Creo que el tipo tiene la bufanda del Leverkusen. Porque el MAPS me indica medio raro. Pero ellos van por el lado que me indica el MAPS, creo. Así que los estoy siguiendo. Ahora empezaron a correr. No, mentira. Bueno, nada. Me acuerdo de un meme. Chao. Bueno, muchachos, ya estamos llegando. Uy, no enfoco un carajo esto. A ver si enfoco. Bueno, no sé. Acá tenemos un estacionamiento. El camino, la verdad, es medio selvático. No se ve bien. Yo tampoco lo veo bien. Pasa que hay muchos árboles. Ahora, más de cerca se los muestro mejor. Bueno, muchachos. De un segundo o de otro tengo muchas cosas que contarles. Primero que acá está el estadio. Está lindo, la verdad. Me gusta. Hay que verlo por dentro. Y la otra cosa interesante. Es que me verán con una nueva prenda. Es que sí, pagué 10 euros por una bufanda del partido. Ahora me la puse. Después se la muestro bien. En caso. Después de la previa. Pero nada. Va a ir la Leverkusen en Mónaco. Pero la del Dortmund costaba 18 ayer. Entonces 10 no me pareció tan caro. Y bueno. Está jodiendo. No abrieron las puertas. Todavía me quiero morir. Me parece. Miren. Bueno, estamos teniendo que ir toda la vuelta. Porque, o sea, yo estaba en la norte. Y tengo que ir a la sur. Esto es un hotel. Que está pegado al estadio. O sea, es parte del estadio en realidad. Rarísimo. Miren, las puertas están encerradas. Y en esa tele hay un cartel que dice. El Bay Arena. Abre en 7 minutos. 8 minutos. Bueno, 7 minutos. No hay nadie en mi puerta todavía. Uno solo. Este muchacho me rompió en el video. Pero, miren. La primera persona que entró a la cancha. La segunda. Bueno, muchachos. Este es nuestro lugar. Segunda fila. Súper, súper lindo. La verdad. Creo que esa es la pareja a la que venía siguiendo yo. Se ve súper bien, ¿eh? Pero falta un buen rato. Bueno, esta fue la bufanda que me compré. De Bercuse, en Mónaco. No están los escudos. Están las camisetas. Pero está linda. Tiene la fecha del partido y todo. Bueno, y acá con el estadio vacío. Fui la tercera persona a entrar. Realmente. Faltan dos horitas. Bueno, poco a poco. Falta una hora para el partido. Poco a poco se va llenando. A mi izquierda los del Mónaco. Y ahí ven el resto de la cancha. De seguridad. Ayudando a poner la bandera del Mónaco. Bueno, salieron a calentar los muchachos del Mónaco. Bueno, acá nos vamos a sentir visitantes. Antes de irse al vestuario, vienen los muchachos. ¿Dónde es el himno? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si ellos piden falta. Y lo cobro no más. 1 a 0 van en el Mónaco. Bueno, muchachos, mal, muy mal primer tiempo. Perdemos 1 a 0, el partido es espantoso. Y nada, casi seguú el palacio. Bueno, va a arrancar el segundo tiempo. No se dan una idea del frío que hacen muchachos, ¿eh? Pero mucho, bueno. Gol! No se quien lo hizo ¡Golazo! No se quien fue, ¡golazo! ¡Tupu esta ahi Impresionante Golazo de uno de ellos Se tiró un ultra ahí Último minuto de gol de ellos La colucha de la lora Volaron todo tipo de cervezas De objetos, corto punzangua No sé, pero voló de todo Terminó Primero momento Copa Libertadores Una vez terminado el partido Quilomboy Mirá, se intercambian las cosas ¿Ve? Que mal tengo el pelo, Dios mío Eh, pasa que el gorro me queda muy chiquito Ayer me lo dijeron muchos en Instagram Decime me lo tengo que cortar Bueno, lo que les iba a decir Eh, nada, llegué al hotel, ahora me voy a dormir Porque mañana, muy muy temprano Tengo que salir ya de casa, a las 6 y media creo Eh, nada, si les gustó el video Más allá de que el resultado no haya acompañado Los invito a seguir el canal A suscribirse Bueno, a hacer lo que ya saben que hay que hacer Eh, también decirles que si están viajando Si viajan, etcétera, cosas así Asismed es el seguro de viaje que yo recomiendo Y nada, no mucho más gente Les mando un abrazo grande Y nos vemos en estos días con otro video Eh, ahora paramos un toque Creo que quizás mañana no hay video Porque... Bueno, entiéndanme que Venimos a un buen ritmo Pero mañana tampoco hay full Así que nada, les mando un abrazo grande Y hasta la próxima Chau, chau 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 Chau